... ... Pueden traer a la subida de bandera... ... ... ... ¡Largaron la cuarta carrera Clásico! ¡Torneo Pollo de la Cácerca! de productos del Sistema Integrado Nacional de Turf. Señor Ricardo, a tres cuerpos, viene corriendo el 7, Fletchamia comienza a aguantar el gol en la cuarta. Hacense ingreso a la recta final, 450 en la rueda. Señor Ricardo, los unidos. ¡Henribe el Chiracu! ¡Henribe el Chiracu! ¡Henribe el Chiracu! La cuarta, la gana en cuatro, el Chiracu y cruzaron el disco. ¡Henribe el Chiracu!